¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo de Crusher Kings 3, en el que básicamente diario de desarrollo bastante corto y poca información en realidad. Ya estamos acostumbrados a esto en Crusher Kings 3, diréis, ¿no? Pero bueno, hoy nos revelan cuál es el DLC que ha ganado, la votación, ya sabéis que la semana pasada hubo una votación para ver cuál iba a ser el futuro. DLC de eventos, que la idea que tiene es lanzar uno al año, entonces yo intuyo que este año tendremos el DLC grande, que es lo que están trabajando ahora, después quizá un pack de inmersión y después quizá este DLC, ¿no? El DLC nuevo de eventos, esto es un poco teoría, y el ganador es Guardas y Guardianes, el, bueno, el DLC que estaba, o sea, la idea del DLC que era un poco centrado en cuando eras un niño, también la interacción como, ¿cómo se llama?, como guardián, ¿no?, como tutor con los niños, pues entuyo más eventos en relación a esto, ¿no? Que, 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 bueno, mucha gente se estaba quejando de que no había como suficiente contenido en este aspecto, que puede ser verdad, yo, en mi opinión, me parece que deberían haber tenido un poquitito más de, de prioridad, pues, otro tipo de, otro tipo de, otro tipo de DLCs, quizá, quizá este era el, de los tres que había propuestos, para mí este era el segundo más interesante, eso es cierto, Pero bueno, en cualquier caso, esta es la elección, ¿no? Un DLC que, como digo, debería llegar a finales de este año, ¿vale? Es un normal, imagino el parche 1.11, 1.12, algo así, en fin, vamos a leerlo, ¿vale? Es cierto que no hay mucha sorpresa con, con cuál es el ganador, porque en todo momento eran públicas las votaciones, pero bueno, bueno, el ganador es Guardas y Guardianes, vamos a llamarlo así, me hace como más gracia, Pero, estoy bastante emocionado al respecto, no solo porque es el tema que más me gustaba, esto es desde el punto de vista de Rajair, que es el desarrollador que está escribiendo el post, ¿vale? Pero también porque hay un montón de historia interesante que explorar, recordar, o recordad, mejor dicho, que el DLC de amigos y enemigos, eran más de 100 eventos, que en cualquier caso, pues mira, si expanden el tema de interacciones y de jugar con niños, Y hay, entre otras cosas, una mecánica nueva y nuevos eventos, pues me parece, en cualquier caso, que no va a ser algo que reste al juego, en cualquier caso, ¿no? Vale, vamos a hacer que sea más interesante, no sé qué significa, vamos a mirarlo, perdón, que tanto la crianza como jugar, como niños, sea más interesante, más inmersivo históricamente, Y añadiendo contenido atemporal, como relaciones entre padres e hijos, que a veces son tenuas o tenues, y otras son bonitas, ¿no? Bueno, como ya mencionamos en el previo diario desarrollo, este pack de eventos, vamos a trabajar en él a finales de este año, cuando hayamos completado la siguiente expansión, Eso da a entender un poco que quizás solo tengamos la expansión grande y este DLC pequeño este año, o quizás lo estoy, bueno, later this year no significa que sea a finales de este año, Sino más tarde en este año, o sea que puede que el orden sea DLC grande, pack de eventos y quizás un pack de inmersión para finalizar el año, en ese caso también me parecería bien, Pero yo creo que en cualquier caso lo que podemos esperar de Cruiser Kings 3 sería 3 DLCs este año y quizás 4 packs, que sería un poco lo que tuvimos el año pasado, que en cualquier caso me parecería genial, ¿no? Creo que tiene bastante sentido, y 4 actualizaciones grandes, como digo, incluyendo un DLC muy grande y un par de DLCs más pequeños, pues siempre es interesante, ¿no? Y ahora os comentaré otra cosa que tengo que, que tengo, que he estado reflexionando antes, a ver qué pensáis al respecto, que todo esto es teoría y todo lo que queráis, Pero bueno, siempre está bien especular, de momento vamos a empezar a planificar cosas que queremos hacer y distintas áreas que sería divertido explorar, espero que podéis ayudar, Esto está bien, porque digo que conocer ya un DLC que vamos a tener pronto, permite a la comunidad pues dar sugerencias, ¿no? Ahora que sabemos que el nuevo contenido va de guardias y guardianes, pues podemos decir, oye, estaría bien, pues yo que sé, que hubiera un evento en el que te vas con tu padre de pesca, Por así, por decir algo, ¿no? Te vas con tu padre de pesca y estáis por ahí haciendo cosas. Bueno, sí que, si tenéis algún tema en específico que os gustaría ver convertido en evento o alguna situación que queráis ver expandida, responderla en este hilo. Así que eso, si alguno tenéis alguna idea interesante que pueda venirse dentro del DLC, dentro de la idea, dentro del área de guardias y guardianes, Pues no os animad a ponerme en el post, así que dejadla aquí en el comentario en el post, si os ocurre algo, ¿vale? Perdón que está súper fuerte la música, pero eso, básicamente eso, que si tenéis alguna idea respecto a algún evento o alguna cosilla que pueda entrar en este DLC, Pues, pues, compartirlo por aquí. Por ejemplo, un tema específico sería, me gustaría ver un evento en el que un guardia, Un guardia de mis, uno de mis guardas que es extranjero, pues echa de menos su hogar, ¿no? O me gustaría ver un evento en el que como niño me hago un gran amigo con otro niño que sea mi vasallo, ¿no? O situaciones que podríamos ver mejoradas es, por ejemplo, me gustaría tener la posibilidad de imponer un rasgo específico de personalidad como guardián, Eso podría estar bien, ¿no? O sea, yo estoy bastante seguro de que eso, hasta cierto punto, lo puedes inculcar en un niño, En plan, si quieres que el niño no sea un ansias con la comida, pues le puedes dar con la vara cuando vaya a comer, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. O me gustaría intentar educar al gobernante de otro niño, o sea, al niño de otro gobernante, Para que tenga más beneficios diplomáticos o algo así. Y finalmente nos dejan con un último teaser, bueno, un nuevo teaser pequeño para la expansión, La última vez no vimos un puente, que, bueno, ya lo estuvimos hablando, que era un puente que estaba construido cerca de Marsella, Al sur de Francia, que por lo visto era un puente bastante importante, en las peregrinaciones de la ruta francesa del Camino de Santiago, Pero ahora nos traen una cueva, ¿vale? Entonces, es como un poquito difícil especular con esta imagen, Es como, ok, ¿qué es esto? ¿Que te vas a poder meter en una cueva? ¿Es la cueva del típico gamer paradoxiano? ¿Es esto, yo que sé, venir a la gruta a hablar con una bruja? ¿Es hacer espeleología con tu personaje? Que no creo que haya espeleología, bueno, no creo que hubiese mucha espeleología en la Edad Media, ¿no? Algo habría, imagino, ¿no? Pero, en plan, un poco loco esto, la verdad. ¿Es la cueva de Dark? ¿Y nos lleva a otra línea temporal? Pues no lo sabemos, chicos. Da para pensar, quizá no tanto como el diario desarrollo pasado. Y una cosa que quiero expresaros, a ver qué penséis al respecto, Es que si os acordáis, esto es un poco random, quizá, Pero cuando Paradox anunció, el Royal Court dijo que iba a haber como años temáticos para Crusader Kings 3, ¿no? El año pasado fue el año como de la corte, y tuvimos el DLC de Amigos y Enemigos, Tuvimos el de España, el de la Península Ibérica, ¿no? Y tuvimos el de la Corte Real. Y este año, pues, lo que da a entender un poco, Ya sabéis que las ideas son que el nuevo DLC tiene que ligar un poco la parte de gameplay Y de jugar con el mapa y la parte de los personajes. Hemos visto un puente y hemos visto una cueva. Entonces, un poco por dónde están yendo las teorías, En general, que estoy viendo en los posts de la comunidad y leyéndoos a vosotros, etc. La idea un poco parece ser que va a ir sobre viajes, la expansión, En plan, poder hacer viajes con tus personajes, Que tenga quizá más impacto, el tema de hacer peregrinaciones, El tema de, yo qué sé, irte a un banquete, irte a ver un amigo, este tipo de cosas. Entonces estoy pensando, tío, si va un poco de viajar, Quizá de haber un pack de inmersión este año, Quizá podríamos ver algo estilo, por decir algo, Un pack de, centrado en los nómadas, Sabéis un poco en el tema de las estepas, Porque, bueno, va de pueblos que obviamente están vagando. O sea, imaginaros, por ejemplo, Que algo muy típico de la Edad Media era el tema de las cortes itinerantes, ¿no? Que una corte raramente estaba fija en un sitio. Tenemos, por ejemplo, el caso de Carlos Magno en Aquisgrán, ¿no? Que es como un ejemplo claro de que Se puso su sede de la corte en Aquisgrán, Pero luego muchos reyes franceses iban variando la corte sitio a sitio, En la Península Ibérica fue muy típico también, Que las cortes estaban por distintos tiempos, En distintos lugares, e incluso variaban, por ejemplo, por épocas, ¿no? Es famoso el caso de... Aunque esto creo que es más tarde, lo de Bahabia, Que hay una expansión aquí en España, al menos, Que es Estás en Bahabia, Que Bahabia era un sitio donde iban a veranear los monarcas, Pero no sé si eso es como más moderno, Más, yo que sé, de la época del Victoria o algo así, No tengo ni idea, ¿vale? Pero sí que era típico el tema de Que fueran migrando las cortes, ¿no? Al menos por épocas y tal. Y lo que se me ocurre es quizá Si introducen como ese sistema De unas cortes que vayan migrando y tal, Por ejemplo, podrían hacer luego más tarde El DLC de los nómadas, el DLC de las estepas, Y que tú podrías ir moviéndote, pues, Con tus yurtas o con tus historias, ¿no? Pues, de sitio a sitio, De una manera que estuviera integrada O introducida, por así decirlo, en el juego de manera más interesante Que lo que había en el CK2, ¿no? Por supuesto esto es teoría, Pero es que lo estaba reflexionando antes y digo, Tío, si es como un año temático, yo que sé, De los viajes, Como que me encajaría luego que un DLC De inmersión fuese un poco en ese aspecto, ¿no? Que por supuesto, Igual que introdujeron el de la princesa ibérica, Podrían haber hecho muchas otras cosas y que te dijera, Pues tiene que ver con la corte real. Quiero decir que no está del todo ligado, Entonces esto es todo un poco cogido con pinzas, Como podéis ver. Pero bueno, es todo teorización, especulación, etc. A ver si la semana que viene nos empiezan ya a contar un poquito más, Tío, es que... No sé, porque probablemente igual la semana que viene No hay diario desarrollo ni siquiera, Es que da la sensación de que no hay como mucho que contarnos, ¿no? Pero bueno, que luego lo que me da esperanza, Y eso hay que reconocerlo, Es que dijeron que cuando empiecen a hablarnos del siguiente contenido Va a ser en plan a todo tren, Es decir, en el momento en que nos empiecen a hablar Más de lo que está por venir, Ya será como... Pues mira, va a haber 5 o 6 diarios de desarrollo Y ya saldrá la expansión, ¿vale? Que es un poco, si os acordáis, Lo que pasó con Friends and Foes, Que Friends and Foes fue... Mira, este es el diario de desarrollo Y pasado mañana sale la expansión, Y luego la de... La península ibérica, creo que fueron... La de la península ibérica Fueron muy poquitos diarios de desarrollo también. A ver, ¿dónde está? El Fate of Iberia... Pues fijaros, yo creo que fueron 5 o 6 diarios de desarrollo, ¿no? No fueron muchos, en plan... El primero fue el de problemas en la península El 19 de agosto del 22 Y el DLC salió el 7 de junio No, esto no tiene sentido, ¿no? Esto es el 19 de abril 19 de abril Y el DLC salió luego en junio O sea, fue como mes... Bueno, final de mayo O sea, fue mes y medio de diarios de desarrollo O 6 diarios de desarrollo Una cosa así ¿Vale? Y... Y el de Friends and Foes Es que realmente... Fueron 3, ¿no? A ver... Estuvo el de las revueltas populistas y tal Pero del anuncio al lanzamiento del juego Del DLC fue una semana De hecho, fijaros, ni eso Bueno, es que no sé si se está viendo No, no se está viendo, perdón Voy a hacer esto más pequeño Si puedo A ver Perdonad, es que estoy aquí hablando Y luego caigo en que no lo estáis viendo bien Pero bueno A ver, fijaros Esto es Fate of Iberia, ¿vale? El primer diario de desarrollo Problemas en la península El 19 de abril Y lo lanzan el 31 de mayo ¿Vale? O sea, fue... Més... Més y dos semanas Aproximadamente El Friends and Foes lo anunciaron El 8 de septiembre Y salió el día 12 O sea, que un poco a lo que vamos Es en esta dirección Porque si os acordáis con Royal Court Fijaros la cantidad de diarios de desarrollo Que hubo en Royal Court Hubo... Del 60 al 90 Hubo más de 30 Probablemente hubo Y con todo el verano de por medio Hubo como 40 diarios de desarrollo Del... Del Royal Court O sea, no tuvo ningún sentido Entonces yo creo que el plan será un poco En el momento en el que nos empiecen a hablar Pues... Y... Será que empieza a seguir enseguida, ¿no? Así que con suerte La semana que viene Pues ya nos empezarán a contar algo Si todo va bien Y si no, pues nada Seguir esperando Que no queda otra con este juego Paciencia Ya vamos teniendo paciencia Mucho tiempo Pero bueno Sigue tocando tener paciencia Poco más que decir, chicos Espero que os haya resultado de interés Este diario de desarrollo Que no da mucho de sí Pero bueno Seguimos especulando Y pensando un poquito Que pueda acabar viniendo En el futuro Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Chau, chau